hola bienvenidos a mi canal cómo estás espero que te esté yendo muy bien en estas fiestas navideñas con mucho amor mucha salud y con toda tu familia te mando muchísimos saludos a que no sabías que a chullito jardinero le encantan las azaleas así es esta flor tan complicada de cuidar y que podemos darnos el lujo de tener el interior siempre y cuando haya muchísima iluminación y tener alguno que otro tiene pero sé de muchas personas que han tenido azaleas y las ven fallecer una tras otra tras otra vez en mi caso tengo una azalea que es muy pequeñita pero que me encanta lograr que crezcan muy grandes que se pongan hermosas y tener de todos los colores aunque no florecen durante mucho tiempo todo el año sí que tienen unas flores maravillosas como esta que está aquí que está preciosa el truco de las azaleas consiste en mantener la acidez de la tierra a través de algunos elementos que con el tiempo te daré a través de los vídeos que haré sobre azaleas pero hoy quiero que me acompañes a dividir esta hermosa salia en tres dado que tuvimos la fortuna de que ésta tuviera tres colores este rosa maravilloso que está aquí después tenemos este rosa jaspeado con esas flores tan hermosas rosa jaspeado maravilloso y también tenemos este intenso color blanco puedes ver más este rosa que hermoso está tuvimos la fortuna de obtener tres colores y las vamos a cambiar de maceta y me dirás a chiquito pero no está mal cambiarlas de maceta ahora que están en flor si lo hacemos con cuidado tendremos éxito en este proceso dado que es muy importante que la tierra mejore y sobre todo que podamos ir aplicando ciertos acidificantes a estas hermosas azaleas la sal ya le encanta la tierra ácida y ese es el principal factor factor por el cual muchos de nosotros fracasamos pero con los tips que yo te daré sé que cultivarás hermosas azaleas de una vez por todas así que qué te parece si comenzamos a dividir y sacar tres hermosas azaleas en vez de una lo primero que vamos a hacer es quitar de esta tierra a las azaleas que tenemos por aquí y vamos a desenraizar con mucho cuidado intentando no dañar las raíces lo mejor que podamos como te podrás dar cuenta esta sal ya está siendo cultivada entre muchas hojas a la sal ya le encanta la tierra de hojarasca y bueno también podemos utilizar permite perlita verniculita algunos le llaman piedra pomex lo que tú quieras para mantener la humedad en el caso vamos a usar acerrín por lo pronto en lo que llegamos a conseguir un poco más de verniculita o piedra pomex el problema de esta sal ya es que la han juntado los tres muy cerca del otro así que nos va a costar bastante dividirlas voy a poner pausa el vídeo y vamos a dividir estas hermosas plantas con mucho cuidado y bueno me costó bastante trabajo dividir estas azaleas pero ya quedó hemos logrado dividirlas en tres y eso es buenísimo porque ahora las azaleas van a estar muy contentas y felices vamos a preparar tierra para estas hermosas plantas tengo unas macetas que encontré y las voy a sembrar ahí de hecho en el proceso se cayó una flor blanca amo las flores de las azaldias son muy elegantes voy a utilizar tierra normal de jardín pero te recomiendo agregar agrolita unos de lombriz fibra de coco también porque a estas plantas les encanta comer también les gusta mucho la corteza de pino o tierra rubia pero más adelante veremos otra forma o algunas formas de generar sustratos específicamente para salias voy a aplicar un poco de viruta de madera recuerda que me encanta añadir permeabilidad a esta tierra y vamos a ir mezclando muy bien con la tierra de tal modo que nos quede bastante porosa las raíces de las azaleas son muy delicadas y el dato importante es que la tierra tiene que permanecer muy ácida en otros vídeos que hablaré acerca de la acidez de la importancia de la acidez en las azaleas y de cómo hacer que tu tierra se vuelva más ácida de forma práctica sin que gastes demasiado aplicaré un poco más para permeabilizar y mezclaremos muy bien esta viruta nos ayudará mucho pero habrá que cambiarla al menos una vez cada dos meses vamos a poner la primera mira cómo son las raíces de la sal ya como te digo son bastante delicadas las azaleas son un arbusto muy hermoso sé que le gustará mucho esta combinación de tierra aplicaré tierra de este modo mirando esta maceta que tengo por aquí bastante llena porque ella es muy quisquillosa y me encanta estar muy bien sembrada esta la sembraremos aquí y ahora sembraremos a otra por acá recuerda que las salidas siempre tienen que estar revisando todos los días para ver si están contentas si les va bien si el sustrato va bien si es el adecuado son plantas por tanto quisquillosas así que si no tienes paciencia te recomiendo que con estas plantas aprendas con el tiempo y que no te desesperes sobre todo creo que es la clave al trabajar con las alias no desesperarse porque sí que puedes llegarte a desesperar y eso no es lo que queremos lo que queremos es que sea bastante agradable para ti sembrar estas hermosas plantas ahora voy a pausar el vídeo y voy a sembrar muy bien estas hermosas asalias porque voy a ocupar mis dos manos y listo eche hormonas enraizantes con lo que la tierra en cada maceta para poder sembrar estas hermosas asalias que bellas quedaron mira está qué hermoso color tiene es un color muy 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 rosa muy suave esta que está chispeada me encantó también como es rosita y pues tenemos la otra blanca en el siguiente vídeo te hablaré acerca de cómo regar las asalias y de algunos métodos para lograr que tus asalias sobrevivan queden muy bonitas esta temporada y no se te mueran yo soy chiquito jardinero no me despido te mando muchísimos saludos y espero que estos vídeos de asalias te ayuden a cultivar hermosas asalias dentro de tu hogar nos vemos hasta la próxima